Son las 8.46 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en esta mañana de día, martes 4 de agosto del año 2020. Bueno, sigue estando muy intensa la coyuntura política, vamos a entrar de inmediato al análisis con nuestros invitados, queremos saludar en primer lugar a quienes de la casa ya, cientista política, analista, académica de la Universidad de Santiago, Pamela Figueroa. ¿Cómo estás Pamela? Muy buenos días, bienvenida, muchas gracias por sumarte a esta conversación. Muy buenos días Patricio y muchas gracias por incorporarme como que fuera de la casa. Sí, pues bueno, pero es que sí es pues. Y vamos a saludar también y agradecerle por sumarse por primera vez a este espacio, al abogado y director ejecutivo del Centro de Estudios del Desarrollo Claudio Pérez. ¿Cómo estás Claudio? Buenos días, bienvenido, muchas gracias por participar de este panel de análisis político. Muy bien, buenos días, muchas gracias Patricio por invitarme a esta instancia de conversación en la radio de la Universidad de Chile. Sí, pues bueno, vamos a iniciar inmediatamente la conversación. Me parece que el clima político del país sigue signado por lo que ocurrió el sábado en la noche en cuatro municipios de la región de la Araucanía. Ayer seguíamos refiriéndonos a los hechos mismos, me parece que hoy martes es más bien una ocasión para referirse a las reacciones, para analizar las reacciones, ¿no? Cómo ha reaccionado el mundo político, cómo han reaccionado los medios de comunicación, cómo ha reaccionado el gobierno. Quería pedirles que instaláramos la conversación de esta mañana, los análisis y los debates en esa cancha, ¿no? En el ámbito de las reacciones. ¿Qué les ha llamado la atención? ¿Qué les ha parecido bien? ¿Qué les ha parecido mal? Yo sugería estos tres actores, ¿no? Mundo político en general, gobierno, medios de comunicación, pero pueden ser eventualmente otros. Pamela. Bueno, yo, lo primero que quiero decir es que los hechos que sucedieron el primero de agosto en la Araucanía son de máxima gravedad, sobre todo por la expresión de grupos civiles racistas. Yo creo que eso es como el punto focal en que uno debiera analizar, ¿ya? Creo que las reacciones, a ver, lo que me llama la atención de las reacciones es que creo que todavía hay muchos sectores del país que les cuesta como visualizar y entender la dimensión del surgimiento de grupos racistas violentos en una sociedad democrática, ¿ya? Bueno, nosotros como país creo que tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas, con los pueblos originarios. Eso se ha intentado abordar de distintas maneras, bueno, en la larga historia de Chile, pero sobre todo en la transición a la democracia y en todo lo que es el proceso democratizador desde la década de 1990 en adelante. Y eso yo creo que ha demostrado que hay distintas visiones con respecto a cómo abordar o discutir o debatir el tema de los pueblos indígenas. Y yo creo que las reacciones de lo que pasó en la Araucanía muestran esas grandes diferencias, ¿ya? Grupos que tratan como de poner una situación, por ejemplo, de mencionar que en la Araucanía existe terrorismo, cuando hay diversos estudios, análisis, informes que muestran que no existen grupos terroristas en la Araucanía. Ya eso hay muchos especialistas que ya lo han estudiado, analizado, lo han presentado, que también tratan de poner la violencia que existe en la Araucanía como de un lado u otro. Y yo creo que ahí tenemos un problema que se expresa en violencia, pero que es un problema estructural y social de incorporación, de reconocimiento de los pueblos indígenas. Y también, obviamente, eso tiene ciertas consecuencias sociales y económicas que ha sido otra de las dimensiones de abordar el problema, ¿ya? En general se habla, los medios de comunicación también creo que a veces son erráticos porque hablan como del conflicto mapuche y eso como que le pone mucha carga sobre el pueblo mapuche. Y yo creo que en realidad ahí hay un conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas, que se expresa de distintas formas, pero creo que es un conflicto que no está resuelto. Entonces, me parece que las lecturas que se han hecho de lo que pasó el primero de agosto representan todas esas distintas miradas que existen en Chile. Creo que también tenemos un tema pendiente de conversación como sociedad, que es el tema de la violencia, qué significa la violencia política, la violencia social, y cómo algunos tratan de justificar, no sé, la represión estatal, señalando que hay grupos violentos, y de alguna manera justifican la represión no solamente estatal, sino que también de estos grupos civiles racistas, señalando que no se condena la violencia, por ejemplo, de la toma de un municipio, de la ocupación de una institución pública, que es una de las formas de protesta que existió en Chile, y que obviamente tampoco nadie podría celebrar que existan acciones violentas para plantear demandas. Creo que la protesta también se tiene que dar en un margen de respeto y de paz. Pero creo que ahí hay un doble discurso a veces con respecto al tema de la violencia para justificar la intervención del grupo estatal, y bueno, y el tema de la relación del Estado con los pueblos indígenas, sobre todo en las regiones de Bío Bío y Araucanía, es de larga data, es complejo, no solamente tiene que ver con temas del pueblo mapuche, también hay muchos temas económicos, han salido varios reportajes que señalan, por ejemplo, el tema de los intereses que tienen las forestales en esa zona, y que eso también a veces se tiende a asociar a conflictos con el pueblo mapuche, pero bueno, yo creo que el tema es complejo, me llama la atención la diversidad de reacciones, y creo que lo que tenemos que poner en foco, que es lo que importa hoy día, es la condena y la tolerancia cero a la violencia racista, porque eso es acabar la democracia de una manera muy profunda y muy grave. Claudio. Gracias, Patricio. Mira, yo creo que efectivamente cualquier análisis que uno pueda hacer sobre esta materia tiene que partir condenando la violencia, y todo tipo de violencia, nada de eso va a contribuir a solucionar este problema que es multidimensional, esto no se trata solamente de cuestiones acotadas, sino que tiene una serie de dimensiones bien importantes, que a mi juicio, por más allá de las buenas intenciones que han tenido los gobiernos, no se ha abordado adecuadamente entendiendo que este es un trabajo de largo plazo, pretender que con un plan de un par de meses, de un par de años, esto se puede resolver, es no tener una mirada a largo plazo, yo creo que eso ha faltado, y no solo en los últimos gobiernos, sino que yo diría en todo, yo soy bien crítico de cómo se ha abordado precisamente esta materia, y yo creo que en cuanto a reacciones, uno tiene que tratar de mirar que el gobierno tiene que optar entre hablarle a su electorado en los últimos meses, en los últimos 18 meses que le quedan de gobierno, y si va a hacer eso, va a endurecer su discurso, va a usar la lógica de la violencia en la Araucanía, que a mi me parece que no es lo adecuado, o pudiera abrir un espacio de diálogo y conversación de largo plazo, entendiendo que no va a ser este gobierno que va a resolver este problema, si nadie puede pretender que se resuelvan en corto plazo, pero sí tiene que haber un trabajo de largo plazo y convocar a los distintos actores para resolver este tema, entonces a mi me parece que también cuando esto se centra solamente en los hechos de violencia, que son condenables, y ya lo dije anteriormente, se deja de lado una serie de dimensiones importantes, como por ejemplo, la pobreza, el trato que ha tenido el Estado con los pueblos indígenas, la provincia de Mayeco es la provincia más pobre de Chile, tiene índices de pobreza tremendos, y si no se aborda ese tema también, va a ser complejo resolverlo, reitero, nada justifica la violencia, pero yo creo que es el momento de que se trate de abordar esto en las distintas dimensiones, en el mediano y largo plazo, y las reacciones tan diversas como las que hemos visto en estos días, a partir de los hechos acaecidos el fin de semana, en nada contribuyen, porque pareciera ser que vivimos en mundos distintos, tenemos miradas tan distintas respecto de un conflicto que lleva muchos, muchos años, que pareciera ser que en el periodo electoral va a ser muy complejo poder abordarlo adecuadamente. Sí, hay un asunto en el que me da la impresión que los hechos del sábado han generado una cierta reacción, no sé, uno no debería dejarse llevar por cuestiones muy puntuales, pero Pamela Claudio me llamó mucho la atención, por ejemplo, la editorial del Mercurio de esta mañana, mucho más ponderada que de costumbre, diciendo que el problema es político, que no es delictual, que se requiere diálogo, lo cual da cuenta de que de distintos sectores se está ponderando la gravedad de lo que ocurrió el sábado en la noche, incluso desde sectores que habitualmente han sido muy duros con lo que está ocurriendo en la Araucanía, como los sectores que se expresan editorialmente a través del Mercurio. Pero me da la impresión de que sigue habiendo casi por sentido común una apelación prevalente al gobierno, porque si este es un problema político, quien debe acometerlo, quien debe generar los espacios de diálogo y quien debe avanzar es el Ejecutivo. Ahí quería preguntarles por el diagnóstico, porque lo que hemos visto, que es mucho mejor que seguir apagando el incendio con benzina, pero es lo que es, es más bien un bajo perfil del gobierno desde el sábado en la noche. Ha habido declaraciones muy puntuales, muy acotadas respecto al tema, pero no necesariamente el ejercicio de un liderazgo, como que hay un diseño en el que aparentemente se pretende delegar la conducción política del conflicto en la región, y no desde la moneda. Ahí preguntarles cómo lo ven, ¿no? Cómo ven este bajo perfil del gobierno, ¿no?, en relación a este tema. Bueno, yo creo que hay una primera cuestión a analizar, que es, recordemos que los hechos de la Araucanía son reacción a la visita del recién nombrado ministro del Interior Víctor Pérez a la región, ¿ya? Entonces, probablemente hay una evaluación del gobierno del efecto negativo que eso generó, porque las reacciones de los distintos actores políticos, sociales, fue cuestionando la visita del ministro del Interior y el tono de la visita del ministro del Interior, donde hubo declaraciones que fueron titulares de periódicos de circulación nacional, donde él pronosticaba un aumento en la violencia en la zona, y a los pocos momentos, a los pocos días, eso se expresa en esta situación. Entonces, creo que más que hablar de un bajo perfil del gobierno, lo que uno podría visualizar es que se hizo un análisis posterior a la visita del ministro del Interior y a la reacción que tienen las comunidades y estos grupos racistas, que yo creo que es bien complejo y hay que observarlos, yo creo que no hay que dejar pasar de lado eso, no se había visto antes, ¿ya? La tensión que existe tanto en Bio Bio como en la Araucanía, en toda la zona que se conoce como el Gualmapu, ha sido permanente durante los últimos años, pero no se había visto este nivel de grupos civiles que pretenden ejercer funciones de orden público fuera de la ley. Eso es muy complejo porque eso genera una escalada en la violencia que no se conocía. Y obviamente el rol del Estado y el rol del gobierno acá es fundamental, recordemos que el principal rol del Estado y del gobierno es garantizar seguridad a sus ciudadanos y por tanto, y tienen todos los instrumentos, los mecanismos para poder hacerlo. Entonces no se puede hacer vista gorda, de hecho ahora hay varias organizaciones de derechos humanos que están pidiendo una investigación porque había fuerza policial presente cuando estaban estos grupos civiles afuera de la municipalidad de Curau-Cautín, que fue como los hechos que más se visualizaron. Entonces creo que eso es una parte, o sea, yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad, el Estado, y da lo mismo si es un gobierno, si hubiera sido presidente de Sebastián Piñera u otro presidente, la responsabilidad es la misma, ¿ya? Que es garantizar el Estado de Derecho y eso significa garantizar orden público en el contexto de un respeto irrestricto a los derechos humanos de todos los ciudadanos. En segundo lugar, yo creo que también hay que mirar que el gobierno se da cuenta y eso uno lo puede ver, que la sociedad chilena ha cambiado en términos de la conciencia de incorporación de los pueblos indígenas y por ejemplo el reconocimiento constitucional, los derechos políticos que se deben dar a los pueblos indígenas. Todos vimos que las movilizaciones de octubre del 2019 tenían las banderas indígenas y sobre todo el pueblo mafuche, la ciudadanía de alguna manera buscaba reconocimiento, reconocer esa raíz, recogir esa raíz, hay como una mixtura ahí de reconocimiento. Luego, cuando se hace todo el debate del proceso constituyente, la reforma al capítulo 15 y el itinerario constitucional actual, uno de los temas que todavía está en debate y de hecho en estos días está en discusión en el Congreso, es garantizar escaños reservados para que los pueblos indígenas puedan participar directamente en la convención constitucional y a través de ese mecanismo de representación política se puedan incorporar sus legítimas demandas. Y eso creo que es una vía institucional, democrática y participativa de incorporar a los pueblos indígenas al debate nacional como se hace en la mayoría de los países y eso obviamente que es una vía política y creo que el gobierno y probablemente por eso la editorial del Mercurio de alguna manera pone paño frío y apacivo a la situación porque eso es una discusión que está en la mesa hoy día y que creo que tiene un apoyo ciudadano importante. La mayoría de las encuestas muestran que más del 70% de las personas quieren que se haga el plebiscito constitucional el 25 de octubre y también manifiestan apoyo a la representación de los pueblos indígenas en este mecanismo de escaños reservados u otro. Sí, ahí preguntarte Claudio, tú hacías mención a tu mirada crítica de lo que se había hecho no ahora sino desde siempre. Quizás encadenar lo que estamos viendo ahora desde el punto de vista del gobierno con lo que ha sido una tradición. Vemos que permanentemente los ministros y subsecretarios del interior han incurrido en la idea de que este es un problema policial y no un problema político. Se promueven diálogos, pero es raro esto porque si yo Claudio dialogo contigo lo primero es escucharte, ¿no? Entonces es raro esto de sentarte a la mesa pero no darte el derecho a decirme quién eres tú, cómo ves el mundo, cómo ves tu relación con el territorio, en fin. Ahí hay un tema como, a ver, lo voy a decir así, como de una manera de ver las cosas de la élite política que es más transversal de lo que uno cree, que no está circunscrita a un sector político específico, en fin, tu apreciación sobre eso. Sí, mira, yo creo que una muestra de la falta de abordar esto como un problema de Estado, una política de Estado, es por ejemplo lo que ocurrió en los últimos años, el plan de la Ucranía, por ejemplo. Fue un plan que inició el ministro Moreno con muy buenas intenciones, expuso el plan, recorrió bastante la Ucranía, pero resulta que sale el ministro Moreno de la cartera de Desarrollo Social, el plan de la Ucranía pareciera ser que se guarda en un cajón y asume otro ministro, probablemente con otras ideas, con otras prioridades, y un plan que parecía ser muy bueno, que se está avanzando, queda ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre como política de Estado? No existe una política de Estado para abordar esto, y no existe una política del diálogo con los pueblos indígenas, y efectivamente en ocasiones se ha atendido a criminalizar este tipo de cuestiones, a hacer una mirada solo desde el punto de vista de la seguridad, que es una mirada, es una dimensión que hay que abordar, pero lo que yo decía antes es que esto tiene muchas dimensiones, entonces, y una política de diálogo no se construye simplemente en un par de meses, y no se construye en la lógica que algunos utilizan de ir tratando de empatar la cancha. A mí me parece que en un Estado de Derecho la autotutela evidentemente no puede ser aceptada, evidentemente la autotutela no puede ser tolerada y tiene que ser completamente condenada, y con eso hay que ser bien claro y bien tajante. Pero eso supone que exista la institucionalización del diálogo como política de Estado para abordar este tema, y eso es lo que ha faltado, y eso me refería anteriormente, con que los gobiernos efectivamente han tratado de resolver durante su gobierno una cuestión que no se va a resolver durante ningún gobierno en el corto plazo, es decir, ningún gobierno va a poder resolver esto en dos años. Esto es algo que tiene que abordarse como política de Estado en el largo plazo, y esa política de Estado supone institucionalizar los espacios de diálogo, institucionalizar los espacios que va a tener los pueblos indígenas, institucionalizar los espacios que va a tener la ciudadanía, institucionalizar los espacios que van a tener los gremios empresariales, porque el territorio es un espacio multidimensional donde conviven no solamente los pueblos indígenas, conviven las personas que han habitado durante años y generaciones de esas tierras, conviven los grupos empresariales que legítimamente desarrollen una actividad económica, conviven distintos actores de la sociedad. Entonces, si eso no se institucionaliza y solo se aborda desde la lógica de la seguridad pública, desde la lógica de criminalizar determinadas acciones, evidentemente no vamos a avanzar, y yo reitero lo que decía antes, que a mí me preocupa que la tentación en años electorales sea solamente abordar esto en una dimensión, y que el Ejecutivo renuncie a su posibilidad de conducir un proceso político, y solamente se concentre en hablarle a su electorado de una región determinada o del país. Bueno, vamos a hacer un breve alto, son las 9 con 6 de la mañana, y vamos a continuar con este debate de martes por la mañana con Pamela Figueroa, Claudio Pérez, en la Radio Universidad de Chile. Vamos y volvemos. Son las 9 con 11 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este día martes, que está engañoso, acaba de salir del estudio y hay sol, pero hace frío, así es que quienes miren por la ventana brillar el sol, no se dejen engañar, salgan abrigados, porque bueno, está un poco helado. Al digo, al menos en Santiago, obviamente, en muchos otros lugares del mundo donde nos están escuchando a esta hora será diferente. Quería llevarlos, continuando con el mismo tema, a un asunto del cual se ha hablado bastante, quizás no lo suficiente, que es el rol de los medios de comunicación en la construcción de imaginarios sobre la situación de la Araucanía, sobre el pueblo mapuche. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? Hay categorías de análisis para decir quiénes son los violentos, quiénes son los pacíficos. Cuando uno dice que quienes desalojaron a los mapuches de las municipalidades son vecinos, eso tiene muchas connotaciones. Bueno, esas construcciones de realidad, que me parece que no son un asunto de periodistas, Pamela y Claudio, sino que es un asunto estrictamente político en el sentido de que son los espacios donde, los grandes espacios donde se difunden las ideas, ¿no? Al conjunto de la población. Voy a poner algunos ejemplos, se habló mucho de que la entrevista al ministro Pérez el domingo en la televisión fuera inmediata y sucesivamente acompañada por una publicidad de la CMPC, ¿no? Que es una de las forestales más poderosas que operan en la zona. El hecho de que en los paneles de televisión se discuta sobre el problema de la Araucanía sin llevar a representantes del pueblo mapuche, el hecho de que se hable poco o nada sobre qué es lo que implica el convenio 169 de la OIT, entonces queda descontextualizado el hecho de que hay una persona condenada por un crimen atroz y que quiere pedir medidas excepcionales de cumplimiento de condena, en fin. El análisis respecto a esto, porque, bueno, en realidad hablamos todos sobre la Araucanía y nos enteramos preferentemente a través de los medios. Bueno, los medios de comunicación tienen un rol muy importante en la democracia, sobre todo en un país como Chile, donde sabemos que tenemos una sociedad muy desigual y los medios de comunicación también hay muchos que están concentrados en pocos dueños. Bueno, se ha estudiado mucho también el caso de Chile por esa razón. Creo que han ido creciendo los medios más independientes, por ejemplo los medios asociados a universidades como Radio Universidad de Chile y otros medios. Muchos medios digitales permiten como hacer más pluralista la información. Pero eso todavía se hace un poco complejo. Y en esa misma línea, yo creo que también debido como a la desigualdad que tiene Chile y al rol que tienen las élites, coincido fuertemente con algo que decía Claudio recién, que es que nunca se ha buscado una solución a largo plazo realmente, ¿ya? O si se ha buscado no ha sido posible implementarla. Yo creo que se han hecho iniciativas, se han buscado acercamientos, pero como eso requiere una política de Estado, como bien decía Claudio, como eso requiere plantear algo a largo plazo, eso requiere que las distintas élites del país estén de acuerdo con eso. Y ahí voy un poco a tu pregunta con respecto a los medios de comunicación, porque yo creo que los medios de comunicación, no quiero hacer un juicio o una interpretación, pero lo que pasa con los medios de comunicación es que parece o que tuvieran una agenda o que tienen un desconocimiento del conflicto, ¿ya? De la situación que se vive fundamentalmente en la Araucanía y Bío Bío, pero que eso obviamente se transfiere a otras zonas del país, porque también hay otros pueblos indígenas en el norte, en Isla de Pascua, en el sur de Chile, más al sur de Chile, que tienen también muchas dificultades de reconocimiento, de inclusión, de participación en el proceso de toma de decisiones, y están menos visualizados. Bueno, yo creo que fueron los medios de comunicación los que instalaron en este concepto del conflicto mapuche, ¿ya? Y es un concepto equivoco, porque no es un conflicto del pueblo mapuche, es un conflicto del Estado con los pueblos indígenas, ¿ya? Ahí hay un problema como, por eso recogía lo que plantea Claudio, de que si el Estado no toma una posición concreta de cómo abordar la relación con los pueblos indígenas en Chile, el nivel de conflictividad, obviamente que puede ser complejo, ¿ya? Y eso no significa que uno justifique la violencia, sino que obviamente la conflictividad social se expresa porque hay problemáticas, hay demandas que no son abordadas adecuadamente y oportunamente por las instituciones estatales, y eso genera conflictividad. Entonces, creo que la prensa tiene un rol muy importante, uno, en cómo se informa, cómo se relata, cómo se interpreta, en los conceptos que se van poniendo, porque creo que, bueno, a partir de ese concepto de conflicto mapuche, o por ejemplo, a mí me llamó la atención que muchos medios cubrieron lo del 1 de agosto decían ciudadanos versus mapuche. Claro, entonces los mapuches que son. Claro, como una dicotomía que genera esta relación como de los unos y los otros, y que obviamente genera polarización, eso verbaliza el no reconocimiento. También como se hacen, siempre se pone, se carga la violencia a los comuneros mapuche, y tampoco se hace una diferenciación, no se explica como las visiones que tiene el pueblo mapuche en este sentido, no se les da un espacio tampoco para plantear sus demandas, porque también las comunidades mapuche han señalado que hay algunos grupos que son más radicalizados, y los ha habido en la historia reciente, probablemente hoy día también los hay, pero la gran mayoría de las comunidades mapuche expresan sus demandas de formas que son bastante pacíficas, ¿ya? O sea, de hecho, recordemos que la ocupación del inmueble de la Municipalidad de Curacautín estaba asociada también a la huelga de hambre de líderes mapuche que están señalando por la defensa que ellos hacen de sus presos políticos, de sus demandas sociales, de sus demandas económicas, territoriales. Hay una dimensión, como bien decía Claudio antes, el problema con los pueblos originarios es multidimensional, ¿ya? Porque hay una parte territorial que yo creo que es lo que primero trató de abordar el gobierno en las transiciones de la democracia. Después hay un tema socioeconómico, y eso se ha ido abordando con los planes, y yo creo que lo que genera conflicto es la demanda política, que es la demanda por representación, ¿ya? Eso es lo que genera conflicto. Y por otro lado, que era un poco lo que yo te señalaba antes, porque tú hablas, bueno, se hace una entrevista al Ministro del Interior y finalmente es auspiciada por empresarios... En el canal público, además. Claro, porque en el fondo si se aparece la propaganda, obviamente ahí hay una relación en ese sentido. Y han habido varios reportajes que señalan, por ejemplo, que muchas acciones de violencia en la zona de la Araucanía, donde hay forestales, tienen que ver con conflictos económicos de las propias forestales. El otro día yo miraba en un medio de prensa que se señalaba que se había como identificado que el robo de madera se hacía incluso por las mismas forestales y se generaba como una situación muy compleja ahí. Y en general se tiende a asociar que el robo de madera lo hacen comuneros mapuche, o que toda la acción de violencia la hacen comuneros mapuche. Entonces creo que eso también la prensa, no sé si es poco rigurosa, poco conocimiento de la problemática, o directamente hay una agenda. Y yo creo que el problema, que es un problema a largo plazo, solamente se va a poder abordar de una manera adecuada cuando haya una voluntad de dialogar, una voluntad de reconocimiento del otro. Y yo creo que eso es muy importante y aunque parezca a largo plazo, eso viene desde la educación de todos los niños y niñas de Chile, hasta una voluntad de las élites de poder ponerse en disposición de dialogar y de reconocer las necesidades del otro. Y eso también pasa por dar voz a los pueblos indígenas. Yo creo que los pueblos indígenas, hoy día existen muchos exponentes de los pueblos indígenas en el mundo académico, en el mundo político, que tienen una enorme voluntad de dialogar, de presentar sus puntos de vista, incluso como de buscar a la ciudadanía en función de qué es lo que ellos representan. Y yo creo que además en un mundo que está lleno de incertidumbre y cambio, como el mundo que vivimos hoy día, donde la globalización tensiona mucho a las sociedades, el reconocimiento de nuestras raíces es tan importante para el desarrollo de nuestra sociedad. O sea, yo creo que también hay una cuestión ahí como cultural a largo plazo, que es importante que ojalá los medios de comunicación también pudieran abordar y salieran de esa agenda de culpabilización de las comunidades mapuche, de una violencia que no es necesariamente asociada a ellos porque no se ha comprobado. Es lo que yo te decía al principio, por ejemplo, yo trabajo muchos temas de seguridad multidimensional desde la perspectiva académica y no hay ningún documento que compruebe que existen grupos terroristas de la Araucanía y los medios de comunicación y las autoridades hablan de los grupos terroristas. Pero muy liganamente, además sin contrapreguntas. Y es como, es muy preocupante eso porque como tú decías, finalmente eso va generando opinión, va generando realidad. Entonces es complejo porque si tú señalas que hay grupos terroristas, las herramientas que tiene el Estado para actuar contra el terrorismo son mucho más fuertes que la legislación común y eso ha generado muchas veces tensión en la zona, ¿ya? Porque obviamente si uno quisiera como poner las cosas ponderadas, tiene que hacer las investigaciones como corresponde y definir las cosas como corresponde, que es el Estado de Derecho. No será mejor para esto, Claudio, avanzar definitivamente hacia una constitución plurinacional. Digo, parece que muchos de los problemas institucionales que tenemos tienen que ver también con esta mirada que citando el libro Identidad chilena de Jorge Larraín viene de la colonia, de las primeras décadas de la independencia y que se ha expresado en las constituciones, ¿no? Esta pretensión desde el centro, obviamente, en principio desde la hacienda, de descendientes de españoles, ¿no? De un país unitario, homogéneo, cuando, bueno, el propio paisaje nos demuestra ya adentrada a lo contrario. Antes, Patricio, quisiera referirme un poco a tu primera pregunta de los medios de comunicación, porque a mí me parece que efectivamente el rol que juegan los medios de comunicación para la calidad de la democracia y la calidad de la esfera pública es fundamental y tienen una responsabilidad como medios de comunicación social, es decir, como medios que deben contribuir a la generación de espacios de diálogo, a la generación de conversación, entregar la información de forma lo más imparcial posible. La ciudadanía, las personas se informan a través de estos medios de comunicación, generan opinión a través de estos medios de comunicación. Es evidente la forma en que influyen en las determinadas agendas públicas. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que abordar sobre cómo el rol que juegan los medios de comunicación y la responsabilidad que tienen sobre todo, pero también la necesidad de contar con medios de comunicación públicos, es decir, que no tengan que estar buscando financiamiento para poder desarrollar su actividad pública. Es decir, a mí me parece que hay un tema importante sobre todo, no solo en este tema, sino que en una serie de otros temas de rol que juegan los medios de comunicación, que es muy importante ahí. Y obviamente, los espacios de diálogo, la forma en que se aborda, tiene que ser convocando a los distintos actores. Y bueno, Pamela lo señalaba, muchos programas invitan solamente una mirada, hacen énfasis solamente en algunos temas, dan por hecho una serie de afirmaciones que rol precisamente en los medios de comunicación investigando más a fondo. Entonces, eso como primera parte. Y respondiendo a tu segunda pregunta, yo creo que efectivamente tenemos que avanzar a un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y el proceso constituyente efectivamente es una instancia donde vamos a discutir eso y tenemos que abordarlo adecuadamente. Y eso tiene que ver con algo que yo señalaba antes, que tiene que ver con la institucionalización por parte del Estado de estos temas. Es decir, el reconocimiento de los pueblos indígenas supone entregarles, conocer sus raíces, conocer su identidad, reconocerlos parte de este Estado y supone establecer otro espacio de diálogo y de conversación distinto. Cambia mucho el escenario cuando tú no le entregas reconocimiento, los tratas a todos por igual, porque no somos iguales, pero tienen derechos, como todas las personas lo tienen. Entonces el reconocimiento me parece que es importante y el proceso constituyente que vamos a abrir, cuya otra etapa, ya lo iniciamos, pero otra etapa va a ser en el plebiscito de octubre. Me parece que es una instancia muy importante para poder abordar esto y yo espero que efectivamente todos los sectores políticos tengan la altura de medida para entender que la sociedad chilena ha cambiado en los últimos 20, 30 años. Probablemente hablar de reconocimiento de los pueblos indígenas hace 20 años atrás, eran muy pocas las personas que apoyaban esto precisamente. Hoy día una amplia mayoría de los chilenos entienden que esto tiene que ser parte de una política de Estado. Yo diría que me parece casi evidente que tenemos que hacerlo o que esto es un paso importante a dar para avanzar en el largo plazo en en abordar esta materia. Eso y otros temas más que por cierto vamos a tener que abordar en la en el proceso constituyente de de que viene hacia adelante después del plebiscito. Si quería comentarle dos cosas nomás desde cosas que ocurrieron hace algunos años en la radio. Una vez entrevistamos cuando ya había sido había dejado de ser canciller de Bolivia David Choquehuanca. Ya no no le preguntamos sobre las relaciones entre Chile y Bolivia ni sobre la situación política de su país ni ni sobre Evo Morales ni sobre el MAS sino porque él había venido al país a hacer una conferencia sobre el concepto de buen vivir que está fuertemente basado en el en el saber de los pueblos originarios. Yo desde esa época tenía notado algo aquí que lo quería compartir contigo Pamela contigo Claudio con quienes nos están escuchando para efectos de complementar este debate. Él decía que que el buen vivir basado en el saber de los pueblos originarios consistía en vivir en armonía con los demás seres humanos y la naturaleza sobre la base de la unidad la solidaridad y la empatía que la mirada no es antropocéntrica y ni siquiera egocéntrica dice formamos parte de una misma unidad y así como somos montañas que caminan los árboles son nuestros hermanos. Bueno para esa mirada que es propia de los pueblos originarios obviamente políticas que pretenden superar el conflicto digo entre comillas sobre la base de estrategias productivas comprar máquinas bueno estamos hablando de cuestiones completamente distintas y aquí viene la segunda cita. Hace algunos años entrevistamos a les digo de inmediato para tener el nombre a mano denme un segundo. Ah ya, un juez mapuche Lisséres Cayul quien dijo que en América Latina no sólo se produjo un genocidio sino también un epistemicidio es decir la vasta destrucción del conocimiento de los pueblos por parte del colonialismo europeo. Bueno esto que a mí el concepto epistemicidio me parece súper interesante porque de alguna manera demuestra eso no es la es la imposición de una conmovisión por sobre la otra y la negación del del otro a seguir teniendo esa conmovisión y bueno si es que estamos hablando de diálogo de diversidad de reconocimiento eso obviamente tiene que cambiar y yo creo que hay Claudio dicho algo muy sabio no eso implica también cambiar el estado o sea no 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 podemos cambiar la relación sino cambiamos el modo en que la en que la institucionalidad se vincula con con el territorio. Bueno es un gran tema quizás quizás estamos abriendo una ventana que podríamos seguir recorriendo mucho más rato pero tenemos que llegar al final del del panel. Pamela Figueroa muchas gracias por esta por esta conversación. Gracias Patricio por la invitación y gracias Claudio por la buena conversación. Sí y Claudio Pérez muchas gracias que estén muy bien. Muchas gracias Pamela muchas gracias Patricio ha sido una muy grata conversación hoy en la mañana. Sí lo mismo digo yo que estén muy bien que tengan buena semana. Son las 9 con 29 vamos a hacer un breve alto y continuamos con radioanálisis en Radio Universidad de Chile en la red de radios que piensan a esta hora de la mañana en este día martes. Gracias. 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 Gracias.